Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el equipo Red Bull, porque como sabemos el equipo Red Bull adelanta su fecha de presentación al resto de los equipos favoritos y bueno, sería el próximo lunes la presentación del nuevo Monoplaza del equipo de la marca de las bebidas energéticas y se dará a conocer como será el próximo lunes el nuevo Red Bull de la temporada 2018 como sabemos será el día 19 de febrero y bueno, será el primer equipo en presentarse a excepción del equipo Williams que ha escogido el día 15 de febrero y se antepone a la fecha de presentación de los equipos Ferrari, Mercedes que van a ser el día, bueno, Ferrari va a ser el día 22 de febrero y McLaren será el día 23 de febrero junto con Mercedes y a falta de más detalles, todo apunta a la presentación online, todo apunta a una presentación tipo online donde el equipo austríaco dará a conocer los detalles del nuevo RB14 junto a sus dos pilotos titulares, el australiano Daniel Richardo y el holandés Max Verstappen y con la fecha de Red Bull solo quedan por confirmar otros 12 equipos solamente el del norteamericano Haas y el de Force India y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao